El árbol que se dio la vida, no hay más coches tan sienes cosas. Con el árbol de María, en el árbol de María, en el árbol de María, en el árbol de María. Por el ave no al día, el ave no al día, el ave no al día, el ave no al día. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan. Buenas noches, señor Capitán, buenas noches a quien les cuantan.